¡Ay Dios mío! Vale chavales, buenas a todos chavales, seleccionad y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Counter Strike Global Offensive Muchísima gente me ha pedido que suba un competi, pues voy a subirlo pero en el nuevo Inferno Ya sabéis que han remodelado Inferno y la verdad es que se ve muy bien Seguramente ya habéis visto bastantes vídeos sobre el nuevo Inferno La verdad es que me gusta bastante, creo que me han dicho que ya sé, que es A Y vamos a ver, si de hecho ya está la bomba y en A, vamos a ver si aguanta a mis compis Pensaba que el amarillo le iba a matar a ese One life, one left, blue, one left One sword, one side Madre mía, qué loco es tú ¿Y el amarillo este qué está haciendo? Coge un arma amarillo One side, one pit Madre mía tú El Crow este está metido tiros ahí, le da igual Bueno, realmente la Tech 9 tiene 100 y pico balas, así que Un decoy May BB, man Y nada chavales, vamos a jugar este Inferno, ¿vale? No esperéis una mega partida ultra buena, hiper, de lo mejor ¿Vale? Porque es la primera que me he hecho Ya sabéis que en el Counter como no juegues diariamente No solo en Lame, sino ya Digamos, la chispa La chispa que hay que tener en el Counter, ¿no? Se pierde, ¿no? Es un juego Perdón, todavía estoy malo Si me he visto 0 o algo de eso es porque todavía estoy un poco malo, ¿vale? Y como digo, el Counter es un juego en el que Vamos, te lo haces Nice Que ando de todas maneras Es un juego en el que necesitas Mucho Mucha práctica, ¿vale? Y jugarlo mucho, mucho, mucho Ya como os diréis Pero bueno, ya les uní Esta muerte confirmada Pues es una de las armas que me saqué Gracias al vídeo de CSGO Strong, chavales Gracias a vosotros Gracias por el apoyo Y seguramente pues la tendré un tiempo conmigo Y posiblemente la venda, ¿no? Porque necesito el dinero Así que, pero bueno Voy a disfrutar un poco de ella También me saqué esta 5-7 Chimiesco Hay gente que no le gusta Pero a mí me gusta esta 5-7 De hecho de las que más me gustan Por no decir la que más Vale, es posible que vengan aquí ¡Uf! Nice Madre mía, yo ya he tocado los 4, tú Es buena eco, buena, buena contra eco, chavales Es buena contra eco La 5-7 de la Lime La verdad es que la He fallado He fallado un poquito En una de las... Cuando el tío ha venido De banana La verdad es que ahí he fallado Bastante, ¿eh? El pavo podría haber matado de sobra Pero... Al final le he tenido que dar dos cascos Por cierto, mi rango es águila, ¿vale? Para el que no lo sepa Estuve en águila laureada Pero... Jugué bastante mal, la verdad A mí me tocó con gente que... Que más que hacerte fácil Dejarte las cosas Te las... Te las empeora Así que... Al final... ¡Oh, my God! ¡Chu, chu, chu, banana! ¡Chu! ¡SB, SB, SB! ¡Go, go, go! ¡One side! Esa piñalada, dos, ¿eh? ¡One side, one banana! ¡Uff! ¡Qué hostia le ha metido el crow ese, tú! ¡In the smoke, in the smoke! Defuse, please ¡One defuse! ¡Nice! ¡Nice, team! ¡Uff! Digo, es que como... Como estén trato Liándose con el tío ese Al final nadie defusa Y ya verás que guay, tú También me pillé Esta WP La WP Phobos La verdad es que Había WPs mejores, ¿vale? Pero la Phobos no está... Hay gente que no le gusta O sea La Phobos, este arma Es una skin Que o te... Sorry, sorry Que o te gusta O no te gusta O sea, o te encanta O lo odias, ¿eh? Ah, eh Tito que cierre la puerta Chavalotes No pasa nada Vale Vale ¡Ey! ¡Vo, ey! ¿Le dejo o no le dejo solo? Yo creo que sí le dejo Sí, sí, le voy a dejar solo Sí, es bien, es bien Silencio, chavales Sí, sí, le voy a dejar !" Nice La había dado, chaval La había dado al que estaba ahí arriba La había dado, eh En la pierna, tú Con ese flick Vale, vale, chavales Esto pinta bien, eh Vamos a A intentar ganar esta partida La verdad es que no me sé Ni humos ni movidas de Si no me lo sabía del antiguo inferno Imaginaos del nuevo, ¿sabes? Imaginaos del nuevo, chavales Creo que llevo antes Voy a intentar tener una flash Y piqueo, ¿vale? Oh my god That flash is a fucking man Pensaba que era un CT, tú Pensaba que era un CT Y por eso he tardado en dispararle, eh No por otra cosa Please, don't flash me, please Yellow Ok, ok, hay pick Vamos a piquear, a ver La primera flash es buena Pero es que la segunda me ha dejado Totalmente cegado Tengo una aquí a la derecha O sea, a la izquierda, perdón Uff Uff Ha estado al límite eso, eh Claro, me hice la flash cuando era Hijo puta Me hice flash cuando yo era tirado O sea, cuando ya ha explotado Me hice flash Realmente le había habido Pero es que le tenía ahí O sea, había habido que tiraba la flash Pero es que le tenía ya Al lado, al lado Para piquear O sea, ya me iba a salir ya El tío Venga, vamos Esto está saliendo bastante bien, eh Chavales Esto está saliendo muy bien Mira, tiene una desolace space Oh my god Está guapa esa skin, eh Lo que pasa es que a mí la M4 Yo uso la silenciada siempre No me gusta la... No me gusta, tío La M4 normal Sí que es cierto que para cortas Cortas medias Es buenísimo Es brutal Voy a ir para atrás Dicen que está yendo en medio Y azul no está cubriendo Solo está verde ahí Y como amarillo tiene nuevo EP Pues voy a apoyar un poco en A Vale Puedo que roten para banana La verdad es que no sé dónde ir ahora mismo, chavales Estoy... Ah, ya está El último apartamento se ha dicho Así que... Estaban ratas Que ratas la verdad es que está bastante bien, ¿eh? ¿A que sí? Por lo visto por aquí se puede correr O sea, ha pasado la tubería esa que habéis visto Se puede correr Pero una vez ya está esa tubería Ya tienes que ir agachado hasta el final O sea, hacia donde venía yo Mira, una... ¿Esta cuál es? Esta es una... No sé cómo se llama No sé cómo se llama La verdad es que es una partida con bastantes skins, ¿eh? Se puede decir la partida de las skins Porque madre mía, tú ¿Todo el mundo tiene skins aquí o qué? ¿La regalan o qué? ¿Te imaginas que le mato saltando así en campo con la OP? Así en plan... O sea... Esto... ¡Pam! Así, ¿eh? Yo creo que con una... O sea... Escucha No es tontería, ¿eh? Te pones con una SSG aquí Ya sabéis que han cambiado lo de la SSG Pero no sé si se puede seguir matando o saltando Cuando alcanza la máxima altura con la SSG Puedes disparar Pero no es tontería quedarte aquí Disparar O sea, es brutal eso en realidad, ¿eh? Un sitio muy bueno Venga, va, chavales La partida de las skins la vamos a ganar, tú A ver... Realmente... No sé si... Inferno es un mapa CT Si... Es un mapa terror Si está 50-50 En el antiguo Inferno, me refiero, ¿vale? Este, supuestamente, lo remodelaron para hacerlo más equilibrado Pero no sé realmente si... Sigue siendo más terror que tal No lo sé, la verdad Ni puta idea Pero bueno, un 7-1 está bastante bien Hostia, ese Winnie, tú Se Winnie es tontería, ¿eh? Fuera tontería, ¿eh? Como le gusta la esquina a ese Amarillo, tú Vamos a ir a Poyana Porque el verde está muy, muy... Eso es... El verde está muy... Muy adelantado Y lo más seguro es que ahora matasen, ¿sabes? Así que... Voy a cubrir apartamentos Uf, han puesto una caja ahí, tú Que flipas, ¿eh? Porque este sitio no es típico, ¿no? La moto esta Y site, y site, y planting Uuuh, nice Eso ha sido... Eso ha sido un poco de suerte, ¿no? ¿A cuánta vida estaba? Eh, wait, wait, wait Willy Nos da ahí una... Una hiper bestia Que por eso también la he ganado Gracias a la página, chavales Así que... Thank you very much Llegamos más tarde, ¿eh? Oh my god Oh, ¿qué ha pasado? Eh, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido el juego What? ¿Por qué? ¿Hola? Bueno, estoy muerto, ¿no? ¿Qué pasa? No, no Sigo vivo, ¿eh, chavales? Uf No sé si se ha grabado eso Pero se me ha ido al escritorio El juego, tú No sé por qué, tú Al puto escritorio, ¿eh? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Puede que haya sido el puto Skype Posible, ¿eh? Tu Skype siempre liándola, tío ¿Qué coña que no me deja pasar aquí? ¿Vamos para A? ¿Por qué mira, dónde está la naranja, tú? ¿Tú? ¿Cuál es que voy a ver K2? ¿Vamos para A? ¿Cómo se halló? Que partidaza, chavales, ¿eh? No sé si que ha pasado ahí, que se me ha ido al puto escritorio, chaval Espero que se esté grabando todo bien todavía Espero que se esté grabando bien, chavales Por cierto, voy a grabar... Bueno, ya lo estaría imaginando, ¿vale? Voy a grabar todo esto de seguido O sea, todo el competir de seguido, ¿vale? No quiero hacer cortes ni nada por el estilo Seguramente ha dado un corte al cambio de bando, ¿vale? Pero... Uf, qué lento estaba ahí de reflejos, ¿eh? Está muy lento ahí Está muy lento de reflejos ahí, chavales Tiene que haberle dado, o sea, de sobra Bueno, me da tiempo de sobra, ¿eh? Pero estaba ahí un poquito distraído Vamos por aquí ¿Dónde ha dado el tiro de AWP, que le he disparado? Ah, va aquí, chaval Y el Toyo estaba aquí O sea, por un milímetro se ha librado de la muerte Se ha librado por un... Joder, qué partidaza, chavales 10-1, ¿eh? Imaginaos que hacemos un 16-1 Es bastante guapo, la verdad Espero que la movida esta que se me ha ido La pantalla del escritorio... Sorry, sorry... La pantalla esta que se me ha ido al escritorio Espero que no... No, no me haya jodido la grabación Porque si no, me cae lento Porque si no, me cae lento ¡No! ¡Sentuary out! Gratid out! Gratid out! Gratid out! Gratid out! ¡Boost! ¡Hostia, no se vea que era! ¡Coming, man! ¡It's coming! No sabía que era una cabecita. Se le vi en la cabecita ahí, pero pensaba que era del escenario. No sé por qué. Pensaba que era un farol. No sé por qué, tío. Pensaba que era un puto farol la cabeza. Y luego digo, hostia, que se están moviendo, ¿sabes? Y he dicho, es una cabeza. Pero realmente pensaba que era un farol, ¿eh? Te lo juro. ¡Tran una granada! ¡Eh! ¡Le había dado! ¿What? ¿Con la piña puede ser? Sí, con la piña seguramente. Ahora lo miro. ¿99 en 2? O sea, que le había dado un tiro a través de la este, ¿eh? ¡Uy, chaval! Esta gallina es mía, chavales. ¡Eh! ¿La llenita, ven? ¡Hija de puta! Se supone que si le das a la E... Bueno, antes pasaba. Si le das a la E se hacían tuyas, pero ahora no sé qué pasa. ¡Uy, va! Se me ha escapado. Sorry, sorry. Esto es un wallbine tremendo, ¿eh? Porque, ¿cómo ha podido dar mocha y dejar medio de vida con Naka? No sé si se va a Naka, realmente. What the fuck? What the fuck, man? ¿You die? No sé si lo que he dicho. Supongo que estoy nervioso. Pero no sé. ¡Hijo de puta! ¡Me ha distraído la puta granada, tú! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Era terdamazo en reaccionar, tú! Porque no... Mi cerebro no ha procesado lo que está pasando ahí, ¿sabes? ¡Mmm, qué petado! ¿Habrá wallbine ahí, en eso? Claro, claro. Imagínate que hay wallbine ahí. Wallbine. Nice try, man. Nice try. Don't worry. Uff, habrá, habrá... Mira, aquí... Joder, no me sale. Ahora no. Me voy a pillar. Voy a dejar de estar cuadrado peor porque estoy perdiendo reflejos, no sé por qué. ¡Esta hiper bestia! Está guapa la hiper bestia, en realidad, ¿eh? Mola. Me agradezco. Nunca entenderé el tema de... De poner un decoy ahí en base. A lo mejor es que se ha equivocado. Aquí ya no te puedes esconder en plan ahí, haciéndola, ¿sabes? No te puedes esconder en plan ahí, haciéndola, a lo mejor... Puto ratón. Puto ratón. Puto ratón. Puto ratón. Puto ratón. de la que me he librado ahí chavales me he librado de una increíble es lemon squeezy vale chavales nos queda una última rondita de counter y vamos a por la de terror última rondita de counter vamos a por la de terror he's coming solo he dado uno ¿qué me pasa con el OVP? no sé qué me pasa por qué ha salido tantos tiros tiros fáciles además ¿sabes? ¡coma! ok ok nice go to win no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué vale ya estamos aquí en bando terrorista Tengo Staggloge Elemental con 9 bajitas, eh, chavales. Estaba a estrenar. Uf, pero bueno. Vaya ostia, nos ha metido el Lulituli este, tío. Thank you. Como me ha salvado la vida, eh, compañero. ¿Cuántos tiros le he dado? Le he dado 6 hit, 95 en 6. Estaba a 5 de vida, tú. Ay, Dios mío. Qué nervioso me he puesto ahí. Dice una 6, 9 y yo tengo 7, eh. O sea que tampoco... ¡Eh! Se me ha renderizado el... ¡Qué fuerte, tú! Se me ha renderizado el ventilador a un metro, tú. ¡Los bajos! ¡Como solo! Ves acompañante. ¡Vamos en final! Gente, ¡sumbe me! ¡Adiós, poris! A ver, biblioteca Vale, chavales, dos ronditas más, tío Dos ronditas más Let's go, bitches Venga, va En vez de tener este vídeo, la partida de las skins, porque la verdad es que todo el mundo tiene skins, todos Mira, eso no tenía skin de acá Pero si tenía skin de... tiene la Valencia, creo Mira lo que digo, chavales Si cogéis aquí las SG Cogéis aquí, hacéis... ¡PAM! Y matadme a los que vienen, ¿sabes? ¿Dónde? Ip, 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 Ip Ip... Sight and departments ¡Suscríbete! Te había oído Última rondita, chavales Última rondita Green, you have, you have, K.K. Green Esto está hecho, chavales Esto está hecho Una rondita más, tío Uf, qué mal Qué mal esa piña, tú ¿Qué? One, one, two, 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 two. Nice try, man Qué mal hay hecho el recoil, chavales Lo he encontrado fatal ahí Nice Mira tú, todo el mundo tiene skins, todos, ¿eh? Todo el mundo tiene skins, tío, qué fuerte es esto, ¿eh? Qué fuerte, tío. Había disparado antes, tío. nada, no se lo ha tragado, que puta madre joder, una ronda, tío y co, y co, y, take nine, take nine one ups, one ups, one, orange one beat, one beat ¿cómo sabe que estaba ahí, tío? se me vea tanto se me vea tanto como saber que estaba ahí joder, macho, nos ganan todas, tío a ver qué hacemos, tío hombre, joder, perder esta partida, tío, sería un poco fail, ¿no? no, ok come to me, boost, boost, boost come to me, come to me, boost, boost boost, boost me go, 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 go oh my god oh there, oh there os voy a dejar esto aquí, esto le sirve en un cortecillo para que no esperéis cinco minutitos sabes, ha un minutito y voy a ir a verme No tendría que haber comprado, se me ha ido la plapa. Se me ha ido la pinza... Terminando de llegar a este fuego, chaval. Otra vez, se me... Ah... Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto. Otra vez se me ha puesto la pantalla, tío. Otra vez, otra vez. ¿Qué coño pasa, tío? No sé si la habéis visto, chavales. Otra vez, cuando iba a disparar, se me ha ido al escritorio otra vez. No sé qué cojones pasa, tú. No comer, no comer. ¿Pero o coño? ¿Pero o coño? Una mena, la la mano. ¡Eres! ¡Se reúna! Para ver, me. Por fin vamos a ganar la partida o que? Por fin chaval Hostia, un arma anodizada Armada anodizada Eso vale por lo menos 50 euros Buenas chavales Primer competi que suba al canal Espero que os haya gustado Lo voy a subtitular Hostia, me han puesto con serif y con... ¿En serio? Lo voy a titular La... La partida de la partida Si os ha gustado os ha dejado un like Nos vemos en la próxima Chao